Hola amor Escribo esta carta con tinta del dolor Pues traicioné y lastimé La delicada flor de nuestro amor Hola amor Entiendo las cosas, todo estaba tan bien Soy un idiota, el más idiota Pues te hice daño con esa traición Amor te lo pido, no quiero perderte La luz de mi alma se enciende al verte Solo a ti Soy un idiota, el más idiota Sufro tu ausencia, me haces falta tú Y yo esta noche pido que me escuches Y yo te quiero decir Y quiero pedir Perdóname Perdóname Y quiero que me escuches Pues sé que tú igual sufres Dos almas tienen frío He pagado el castigo Porque yo sé que me quieres mi niña Y te amo honestamente Te quiero y te lo juro Lo juro, lo juro, lo juro Lo juro Porque yo No he dejado de amarte Ay, ay, eh, ay, ay Música Y esto es la electrocumbia con Trimis 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 No he dejado de amarte No he dejado de amarte No he dejado de amarte No he dejado de amarte